Nosotros somos de Barrio Benzema, mi nombre es Luca y yo también lo conocí al pibito ese que lo mató la policía hace dos días atrás y cuando le pegaron salieron los videos y yo tengo conciencia de que ellos han sido los que los mataron todos porque en esa zona los policías llegan, le pegan a la gente, le agarran a tiro y lo suben a los carritos y siempre te pegan todo y te llevan a dar un par de vueltas, te siguen pegando y si de onda te llevan a la alcaldía si no te tiran por ahí, ya todo golpeado, hay veces te caigan a palo y te tiran por ahí y te hacen que te venga pata el chamuyo que te dicen eso es que te van a llevar al río como anciana de vieja escuela, el loco viene y te llevan y te pegan como los milicos, como los milicos te pegan y no tienen conciencia porque ellos hacen los vivos yo soy consciente porque yo tiene lequina, me junto, pero no necesitariamente me estoy drogando por ahí nos juntamos como los viejos tiempos y que hacen ellos, vienen y te levantan de una o bajan a pegar o bajan pinturazo, pum, va a ver, o balazo de goma y son así, así lo mandó el chabón así se le fue la mano así se le fue la mano, por más que digan ellos que él era esto, que él era lo otro ellos no tienen por qué quitarle la vida al pibito ese, de tal manera que le hicieron hay justicia que no, hay justicia que se encarga de eso si la justicia existe como ellos dicen, que se hagan cargo, que ellos lo mataron al pibe y que se golpeen el pecho, como si la ley es para todo igual que digan, si nosotros lo matamos a ese chico, se nos fue la mano y que todo se aclarezca y que ellos paguen lo que tengan que pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!